Vamos en este momento con Patricia Milton, ella es gerente de marketing de VK Larcomar, la empresa que se ha visto involucrada en este penoso hecho. ¿Cómo estás Patricia? Muy buenas tardes. Buenas tardes Patricia, Tocaya, bueno, yo soy gerente de marketing y comercial de toda la cadena. Mira, yo acabo de escuchar lo que ha dicho Ricardo y te cuento que yo he estado tratándolo de ubicar todo el día. Es más, una de las razones por las cuales VK no había sacado un comunicado antes es porque quería tomarme el tiempo de tener los hechos claros y saber exactamente qué fue lo que pasó, ya que todo lo que ha pasado en Facebook y Twitter son rumores y hasta este momento no había una declaración de él, porque todo era lo que los amigos decían y lo que la gente comentaba. Entonces, por eso es que no habíamos salido antes, eso es algo que de todas maneras quería comentar. Patricia, nosotros lo hemos ubicado, la chica Pierina Bapi que fue la que hizo la denuncia es una persona perfectamente ubicable. Vamos, Ricardo es un muchacho que está dispuesto, por lo que hemos visto, a dar las explicaciones del caso. Me he comunicado con la persona donde él se aloja y me dijo que no me podía atender y que iba a ir al Congreso de la República y a otros lugares más. Pero bueno, finalmente ya lo encontraron en este momento, vamos a intentar hablar con él en un momento. Pero vamos, ustedes han tomado ya algunas medidas, se han disculpado, entiendo que si lo han hecho es porque efectivamente consideraban que había una falta de parte de su personal. ¿Y cuál es la explicación que les dio su personal? Porque ahí hay una persona involucrada de la cual se ha hablado que tiene que haber tenido una respuesta ante estas acusaciones. Sí, mira, eso justamente es lo que te quería comentar. O sea, nosotros efectivamente nos hemos disculpado por el mal rato que ha pasado Ricardo, pero no porque haya habido un hecho de discriminación. Él entró al cine en primer lugar, como cualquier otra persona, o sea, no fue discriminado al entrar al cine. Él salió al baño una primera vez y volvió a entrar al cine como cualquier otra persona, sin ningún problema. Lamentablemente lo que ha ocurrido acá, y es por la razón por la cual le pedimos las disculpas por el mal rato que pasó, es que cuando él sale al baño la segunda vez, coincide con que la responsable de taquilla también había ido a los servicios. Y en ese momento no le dieron una contraseña para que él pueda volver a entrar y él no tenía su ticket. Entonces, cuando la persona que reemplaza a esta chica de taquilla lo recibe en la segunda vez que él entra después del baño, él le pregunta, ¿no? Tu ticket, y él no tenía ticket, tampoco tenía contraseña. De acuerdo, pero vamos por partes, vamos por partes. Primero que una persona tiene derecho a salir a hacer pila cuantas veces le den ganas en el cine. Por supuesto. Y segundo, yo he ido mil veces al baño en el cine, nunca en el hueca del arco, pero no me han dado una contraseña, nunca, jamás. Y tercero, la persona no lo dejó entrar a probar que su entrada estaba adentro, que sus amigos estaban sentados, y la respuesta fue, no seas pendejo que vas a tener tu entrada. Mira, yo... Y si el chico estaba afuera cuando acabó la película, ¿qué más constatación tienen? No pudo ver el final de su película sentado en una butaca, cosa que no me hubiera pasado a mí y que no te hubiera pasado a ti, pues, Patricia. Mira, yo creo que eso es un poco como que prejuicioso, y además no hay ninguna prueba que le han dicho eso. ¿Qué necesitan, Patricia, un video? Nosotros hemos hablado, yo he hablado con el administrador, he hablado con todos, y lamento, o sea, mira, yo te digo, nos hemos disculpado por el mal rato que ha pasado, porque realmente debió volver a entrar al cine, debió volver a entrar a la sala. Patricia, ¿qué quiere decir? Él debió volver a entrar a la sala sin ningún problema como cualquier otra persona. A ver, Patricia, esa persona pagó una entrada y no pudo ver el final de su película, y disculpa que me indigne, porque en realidad creo que es indignante. ¿Qué quiere decir pasó un mal rato? Porque obviamente no la pasó bien, o sea, uno va al cine para pasarla bien, para ver una película, para distraerte. Patricia, ¿alguna vez te han discriminado y te han dicho en la puerta de un local, no seas pendeja, tú que vas a tener entrada, disculpa que sea tan dura, pero alguna vez te ha pasado, ¿eso lo consideraría simplemente un mal rato? Bueno, no, no he tenido ese problema. Se nota. Pero, oye, pero mira, yo creo que lamentablemente acá lo que está ocurriendo es que, digamos, o sea, nosotros reconocemos que efectivamente... ¿Han despedido a la persona que estaba en la puerta del cine y que no dejó entrar a este muchacho? Se han tomado las acciones correctivas del caso, efectivamente sí se han tomado las acciones correctivas, después de verificar que efectivamente esta persona debió haberlo dejado entrar la segunda vez sin ningún problema. Bueno, entonces Patricia, gracias, yo no sé qué más constataciones necesitan, no sé, estoy segura, que si la persona involucrada en este caso no fuera una persona como Ricardo, entonces ni siquiera se tomarían el trabajo de buscarlo, le creerían y punto. Patricia, yo normalmente, respondo los reclamos de toda la cadena, y normalmente mi procedimiento es, hablo con el afectado, hablo con el trabajador, y si hay que sancionar, se sanciona, si hay que separar, se separa, sin ningún problema. Pero como tú comprenderás, yo he tratado de contactarme, he llamado al alojamiento donde él ha estado, tengo toda la mañana buscándolo, y recién hace un momento he logrado, o sea, ahorita apunté el celular de él, y voy a hablar con él, y voy a invitarlo a que vea su película completa. Oye, Larcomar es un lugar muy cosmopolito, todos los días los turistas invitan a los chicos que están arriba vendiendo flores, o que están vendiendo caramelos, al cine, y entran sin ningún problema. Los turistas, ¿no? Claro, los turistas pueden invitar, pueden invitar chicos que venden caramelos, porque si van acompañados de un gringo, debe ser chévere. Gracias Patricia, creo que está clara la posición de la empresa Huecalarco.